Música Ay, qué linda mi niña, cómo se ve Ayeli Hola mi amor, qué pasa fue ¿Qué es mi niña? Nayeli Ah Agua Agua mi amor Agua mi amor Nayeli, no Ya la bañé Ya la bañé, anda bien Uy Dios santo, uy Dios santo Anda bien guapa esta niña pues No Nayeli Qué guapa anda mi niña pues Uy Dios santo, uy Dios santo Mira Niña, ni el pelito Vaya mi amor, vaya Música 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 ¡Suscríbete al canal!